Luego de un año de tarifas sin aumentos, llegó el momento del descongelamiento, lamentablemente, de las tarifas de los servicios públicos, que podrían tener un alza de hasta el 157%. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad dio a conocer que las distribuidoras Edesur y Edenor solicitaron en sus propuestas de transición taradifaria incrementos del 81% y del 157% respectivamente, además de plantear una reducción en los indicadores de calidad del servicio. La instancia de participación convocada para discutir las nuevas tarifas se va a realizar el martes 30 de marzo, mientras que el lunes 29 va a ocurrir lo mismo, pero con las compañías de transporte de alta tensión. Según el ENRE, Edesur reclamó un total de 22.000 millones de pesos en concepto de ingresos no percibidos por el congelamiento tarifario, mientras que Edenor hizo lo propio por 38.477 millones de pesos. De aplicarse esta propuesta, el órgano de control detalló que se daría un incremento del 157% en las facturas de casi 800.000 personas. Vuelve la normalidad y vuelven a aumentar los servicios públicos.